En las instalaciones del Museo Interactivo El Trompo, el gobierno de Estado de California hizo la entrega de apoyos económicos por medio del programa Ilumina Tu Vida. El secretario del Bienestar dio explicación de cómo se estarían entregando los apoyos. La tarjeta comentaba que tiene un apoyo de 800 pesos dispersados de la siguiente manera, 100 pesos el mes de mayo, 100 pesos el mes de junio, 200 en julio, 200 en agosto, 100 en septiembre, 100 en octubre. Esta tarjeta la pueden utilizar hasta el 31 de diciembre de este año. Así también refirió de cómo debe ser utilizada la tarjeta que les fue entregada por medio del apoyo antes mencionado. La tarjeta, cuando vayan ustedes, la tienen que utilizar en cualquier cajero de la Comisión Federal de Electricidad. Solamente les sirve para pagar el recibo de la luz que dieron de alta. ¿Por qué? Porque la tarjeta viene ligada al número de medidor que ustedes registraron. Si quisieran pagar otro número de medidor, no les va a funcionar. Solo el que dieron de alta. La gobernadora de Estado de Baja California hizo énfasis del por qué es necesario el entregar esta clase de apoyos a las personas más necesitadas. Para poder ampliar este programa Iluminaturía y poder llegar a más zonas en vulnerabilidad y de familias que requieren de, pues, a lo mejor es un apoyo chiquito, no es quizá para muchos gran cosa. Pero créanlo, que con esto podemos hacer la diferencia. Poco a poquito, en muchas familias se hace la diferencia. Señaló además que sigan trabajando para con ello realizar la entrega de más apoyos para que con ello más personas se vean verdaderamente beneficiadas. Este apoyo, que es la tarjeta Ilumina Tu Día, pues, sirva justamente para eso, para iluminar su día, pero también para iluminar su vida y a sus familias. Y reiterarles que cuentan con el gobierno del Estado, que cuentan con una servidora y que vamos a seguir poniendo siempre el corazón por delante para que Baja California sea ese estado de bienestar que estamos construyendo todos los días. Informo para CNR Televisión, Luis González.